Pero estamos comunicados telefónicamente con Marcelo Daleto, quien es senador provincial, senador de la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Marcelo? Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo te va? Pablo, un gran gusto hablar. Después de tanto tiempo, hace mucho que no hablamos. Un gran gusto hablar con ustedes. Vos sabés que sí, tenemos un amigo en común que seguramente también... Yo no veo hace un millón de años, así que si lo ves por ahí, mandale un gran saludo. Marcelo, qué difícil, ¿no? Todo. Qué difícil ser bonaerense cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires le pinta a propios y al que quiera escuchar que se vienen momentos tan complicados porque a este discurso o eslogan de no hay un peso, le afecta muchísimo una provincia tan complicada y tan necesitada de la plata del gobierno central como es la provincia de Buenos Aires. Hace poco hubo una reunión, creo, en el Congreso, corregirme si no es así, o de algunas comisiones con autoridades económicas del gobierno provincial, en la cual se analizaban, bueno, distintas estrategias para que se financie la provincia con alguna otra herramienta que no fuera la dependencia directa de lo que es la coparticipación. Bueno, ¿dónde están parados los bonaerenses? Con este nuevo gobierno, por lo menos. Estamos parados en la Argentina, y la Argentina, así como dice la parábola en la Biblia de siete años de vaca gorda y siete años de vaca flaca, bueno, ahora empieza el próximo 1 de enero nuestro primer año de vaca flaca. O sea, hemos tenido años de vaca gorda donde justamente es donde hay que hacer los deberes, donde hay que ordenar para estar preparado cuando vengan momentos malos. No me digas que son siete, no me digas esto de siete años porque... No, 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 no pretendamos exactitud de años con un libro, con un libro que se cambió hace más de dos mil años. Sí, sí, por favor. No se preveía que podía Medellín estar gobernando la Argentina hace tantos años, pero tampoco lo preveíamos desde cuatro meses atrás. No, tal cual. Ahora, llevado esto al número, dos cosas. En primer lugar, la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural que la provincia aporta el 37,2% de los impuestos nacionales, el gobierno dice 39% de los impuestos participales, lo que aporta la nación. Y vuelven de la nación, de los impuestos que son impuestos, el 21,2%. Es decir, hay 16, 18 puntos que van a gastarse a otras provincias que terminan recibiendo mucho más de lo que aportan. Esta gran injusticia que tiene la provincia de Buenos Aires y que en su momento dual de la que hizo solucionar en parte con el Fondo del Conurbano, con María Eugenia de Gali, con la actualización del Fondo del Conurbano, es un problema no menor. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Que en este problema no lo vamos a solucionar el año que viene. Entonces ahora tenemos el otro problema, que la provincia se financia de dos maneras, con los impuestos que recaudan los bonaerenses y con los impuestos que recauda la nación y que una parte vuelve a la provincia. Es prácticamente mi temita. Ahora, de los militares que vienen de la nación, tienen impuestos muy poco por coparticipación, Cristo que decía recién de la provincia de Buenos Aires, pero mamá y papá, Alberto y Cristina, al gobernador Isiló, estos años le venían mandando fondos discrecionales. Es decir, fondos que están mal, no. Al contrario, bienvenidos a esos fondos porque la provincia se los necesita. Ahora, pero sí fondos que dependen de un decreto, una resolución militar, una decisión administrativa y que se ve bien. Entonces, ¿cómo encara la provincia en 2023? Un presupuesto de 7 billones que se va a terminar gastando 8 billones y medio, va a terminar haciendo por rentación, un poquito más. Y de eso, un déficit muy chiquito de 2,50. Ya arrancamos en 2023. Ahora, pasan dos cosas. Primero, que ese déficit de 2,50 va a terminar siendo de 500. Y los fondos discrecionales que recibió, es decir, fondos que están en el 2023, no van a ser en el 2024, son otros 500.000 millones. Con lo cual, de esos 8,50 millones que gasta la provincia, si no estuvieran esos fondos discrecionales, el déficit real de la provincia. Lo que le está faltando son un billón de pesos. ¿Cuánto cuesta pagar los salarios a los 600.000 empleados públicos en la provincia de Buenos Aires? 440.000 pesos. Dice, la provincia, para el año que viene, le faltan dos masas altarias. Entonces, cuando vos, por más que te lo merezcan, necesitas plata que no te ingresa, ¿qué hacemos todos en cada una de nuestras casas? Empezamos a ver, no nos vamos de vacaciones si no tenemos plata. Sí, sí, sí. No cambiamos el auto si no tenemos plata. Y ahí es donde la provincia, y ahí es el planteo que le muestro cuando vino el Ministro de Economía en esa reunión la semana pasada a la legislatura, le estamos diciendo, bueno, díganos cuál es el plan ante esta realidad que es totalmente... Inminente. Que es inminente y que están los números. Sí. Que nos digan por dónde piensan bajar, porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un sistema provisional que da pérdida, pero en provincia de Buenos Aires y Tierra del Cuego, los docentes se jubilan a los 50 años, el personal artístico a los 40. Entonces, eso está bárbaro, está bárbaro si tenemos, si nos sobra el dinero, pero el problema es que no hay dinero. Y lo que estamos haciendo es llevando a la quiebra los sistemas provisionales de los jubilados. Por ejemplo, en la provincia otro nicho para mirar. Hay empresas públicas, solo 5 empresas públicas este año van a perder 120.000 millones de pesos. Me estoy refiriendo al Seance, me estoy refiriendo a Abaxa, Abaxa, que es la del agua, Abaxa es la de Gap, Abaxa es la de basura, es la de la aguaza de autopistas. Entonces, todo este astrillero río Santiago, ¿qué necesidad tiene la provincia de Buenos Aires de salir a hacer barco? Entonces hay que ser como la actividad privada, hay una empresa que está quebrada, que da tarde, que no produce nada, esa empresa entra en una quiebra. Entonces, acá tenemos que respetar los derechos laborales, ayudar a todo el mundo, pero lo que no podemos hacer es creernos, hacernos creer que podemos salvar cuando no hacemos ningún barco. Y sin embargo, este año eso nos va a salir 30.000 millones de pesos. Ahí tenés más o menos una masa laboral de 3.000 trabajadores. Exacto, pero que no, hay una empresa... El Estado bonaerense tiene que brindarle... Tiene un poder policial para brindarle policial a los bonaerenses. Tiene un cuerpo de policía y un Ministerio de Seguridad que tiene que brindar seguridad. Tiene que educar a millones de jóvenes. Tiene otras tareas del Estado bonaerense. El Estado bonaerense no tiene que hacer... O sea, que en esta etapa de la humanidad, el siglo XXI, tengamos una empresa que no hace barco, pero que nos cuesta como ciudad. ¿Qué tiene que ver la provincia con los barcos? Ahora, todo eso sale de plata. Entonces tiene razón, tiene por mí que suene duro. Estamos en la etapa de vacas acá. No hay plata, como dice el presidente. Entonces acá no podemos salir a reclamar plata si seguimos de fiesta. Si en cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires tenemos una persona que está quebrada y tiene que ir al banco. La noche anterior se mandó una fiesta, la mejor fiesta del pueblo, y difícilmente el gerente del banco le quiera prestar dinero. Vos pusiste, Marcelo, el ejemplo del astillero. Y yo me acuerdo en los 90 también hubo un intento similar de, bueno, directamente de cerrarlo, ¿no? El astillero con estos mismos argumentos. Había muchísimos menos trabajadores que la planta estable, planta permanente de hoy. Sin embargo, el gremio de Aten Senada, fuertísimo gremio, justo estábamos hablando de eso antes de hablar con vos, hizo tantas manifestaciones que dijeron, bueno, paremos porque estos muchachos son insaciables. Bueno, pero el astillero hoy sigue funcionando. Y el que gobierna, seguramente no es un tema fácil. Ahora, lo que no es como permitir es que el Estado bonaerense, en este caso el gobernador que conduce el Estado bonaerense, juega al astillero con el dinero que pagan el comerciante que está trabajando ahí al límite con el impuesto que pagan todos los bonaerenses, no se puede jugar al astillero en empresas que van a la pérdida sí o sí. Claro, lo que digo, Marcelo, a lo que voy es esto, y te planteaba lo de los 90 también por la distancia temporal, ¿no? Desde aquel momento hasta ahora. Son situaciones que, desgraciadamente, se sostuvieron en el tiempo durante mucho tiempo y la culpa realmente no la tiene el pobre tipo que va al astillero a ser asado. Y por eso hay que respetarle todos los derechos. Por lo cual tendrán que trabajar otro día y va a seguir trabajando. Claro, el tema es, el tan criticado gradualismo, yo creo que tenía una dosis, y ustedes que son de Juntos por el Cambio proponían esta suerte de avance de esta forma. Tenía una suerte de costado humanista que contemplaba estas situaciones, porque realmente el trabajador, yo no digo que estuvo bárbara la gestión anterior. Pero no hay que echar a nadie, no hay que echar a nadie. Hay que reubicar, hay que reubicar. Lo que no se lo pime, lo que está mal, es que acá el Estado funciona con el dinero que... No, no, eso nadie, eso es un principio lógico. O sea, hay que administrar bien el dinero de cada uno, pero mucho más el dinero que no es de uno. Entonces, uno puede intentar 10 años en tratar de fabricar barcos. Ahora, hoy hay un problema, ese dinero no es que hay que cuidarlo, ese dinero ya no está. Ese dinero no está. Y el año que viene no está, mamá y papá en el gobierno nacional para mandarte el dinero. Y tampoco el año que viene, en el mercado crediticio, va a haber posibilidad de financiarse. Entonces, como hace cualquier ser humano en la provincia de Buenos Aires, o en el país, o en el mundo, ¿qué hay que hacer? No hay que irse de vacaciones cuando no tenés plata. No hay que cambiar de auto cuando no tenés plata. Y acá compramos una concesionaria de auto cuando no hay plata. Eso es duro, es la realidad, es lo que le toca a todo argentino. Pero hasta que eso que tenemos la posibilidad de llegar a fin de mes. ¿Has hablado vos con representantes de trabajadores, con gremios, con sindicatos, porque también hay un fantasma que está recorriendo estos días, por más que no asumió todavía mi ley, que tiene que ver con la protesta, la manifestación popular en contra de estas medidas que de alguna manera, bueno, significan una suerte de retroceso a esa estabilidad laboral que tiene, aunque sea mal lograda, mucha gente. Hay un fantasma de lucha, de manifestación que está presente. No sé si has hablado vos con sectores que representan a los trabajadores. ¿Qué es lo que están diciendo? La estimación que hace la sociedad del dirigente gremial. El dirigente gremial no solo es una persona fundamental en un sistema económico, sino la persona que con inteligencia tiene que defender las fuentes de trabajo en cantidad y calidad. y la verdad, cualquier persona que cuenta hasta 10 y de vuelta se da cuenta que en esta manera un día va a explotar y nadie va a tener jubilaciones, nadie va a tener trabajo. Entonces, hay que ser, no hay que tener mucha inteligencia que decir estas cosas y resolverlas a tiempo. ¿Quién es el mejor padre? El que cuando no hay plata no se va a vacaciones o el que cuando no hay plata se va de vacaciones. Y más popular sería el que derrocha el dinero. Ahora, seguramente si el chico un día va a tener problemas para estudiar en la universidad porque el padre no va a poder comprarle los libros. Sí, sí, sí. Entonces, lo mismo pasa con la sociedad. Yo reclato una frase que una vez Carlos Cora dijo en una entrevista hace poco un gran dirigente de estos 40 años de la democracia que dijo los políticos se han acostumbrado a no dar malas noticias. y eso es algo que está mal porque el dirigente político y el gobernante especialmente tiene que acostumbrarse a decir la verdad. Yo no estoy de acuerdo con mi ley en muchas cosas pero siempre me gusta esta etapa que está viviendo la Argentina que hay una persona que se le puede indicar miles de cosas como por ejemplo el start-up para resolver los problemas de este país. Pero lo que sí es verdad es que ganó la elección diciendo dando malas noticias diciendo que iba a gustar que iba a chicar y eso es muy valorable. Que la Argentina vota así. Hay otra linda discusión que se abre y que te tendría dos horas hablando pero no te quiero molestar más que tiene que ver con esto. ¿Qué votó la gente? ¿La propuesta de mi ley o votó por espanto a los pésimos gobiernos anteriores? Yo creo que ahí hay un mix. Siempre la gente vota en contra del que está. Eso es verdad. Siempre vota en contra del que está. Y más con este. Más con este que está. Pero nadie puede decir que nadie puede decir cuando mi ley quiere hacer una cucha que mi ley no lo dice. Ah, no, no. No, eso no, no. No, eso lo decíamos. Está muy instalado. Es verdad que la gente votó en contra del kirchnerismo y votó con la expresión del cambio que mejor lo pudo demostrar. Ahora, nadie puede decir que este hombre habló de gradualismo. No, en ese sentido no va a tener una sola crítica. Marcelo, te mando un abrazo. Bueno, la semana que viene... Un abrazo y un gran placer. No, igualmente, que hacía un montón que no hablábamos. La semana que viene vamos a tener un nuevo gobierno. Una reedición del gobierno de Kicillof y seguramente vamos a seguir charlando con vos. de Kicillof de Kicillof de Kicillof